Pescadores ribereños organizados demandaron un freno a la persistente depredación del pulpo a casi 20 días de que entró en vigor la veda para su protección y reproducción en Campeche. Arremolinados en la dárcena pesquera de la población de Lerma, decenas de hombres de mar encabezados por los dirigentes Pedro Chipech del Frente Común de Pescadores y Virgilio Pérez Chan del Frente de Pescadores por la Defensa del Mar, recriminaron a la Comisión Nacional de Pesca y a la misma Secretaría de Pesca y Acuacultura su ineficiencia en la vigilancia del litoral campechano a cerca de 20 días en que entró en vigor la veda del octópodo. Denunciaron que permisionarios del barrio del 7 de agosto siguen depredando la especie con el apoyo de coyotes que ya tienen canales de comercialización clandestinos. Hicieron un contundente llamado a las autoridades pesqueras para que se pongan las pilas y frenen este desastre que podría tener repercusiones severas en la temporada vividera debido a que la reproducción del pulpo maya está en peligro por la falta de vigilancia. Consideraron que las medidas puestas en marcha por Cepesca y Lacona Pesca durante la pasada temporada para ordenar esta pesquería fue solamente un acto de carácter político, pues la sobreexplotación de la especie ha seguido a la orden del día sin que se haga algo para evitarlo. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.